¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos viendo una intersección donde va una vía hacia allá, otra hacia acá. Ahorita elegimos cuál es la principal, donde pasan muchas cosas que son muy comunes. Vamos a suponer, por ejemplo, que este señor que está acá, este carro, quiere virar hacia la izquierda. Sí, señor. Pero este señor también quiere hacer lo mismo. Por ejemplo, ¿quién tiene la vía? ¿Quién va de primero? ¿Quién debe detenerse? Usted nos va a explicar, entre otras cosas, todo esto. Sí, señor. Esto está desde el artículo 60 hasta el artículo más o menos 74. Todo lo que hay que hacer en esta zona que se llama cruce o intersección de vías, Alejo. Perfecto. Entonces, vamos a entender que cuando nosotros estemos acercándonos a la intersección, nosotros tenemos dos cosas muy importantes, Alejo, y es que estas son zonas de peligro. Muy bien. Y la ley, o el artículo 74, para empezar, nos pide que en esta zona nosotros tengamos especial atención con los peatones o con la zona de concentración de personas. Bueno, aquí no lo hicimos, pero estas partes deben ser unas cebras. Sí, señor. Unas cebras que es donde la gente va a caminar, donde obviamente estos carros no pueden frenar encima de ellas o encima de la raya, que esto genera parte. Sí, señor. Pero entonces, Alejo, vamos a suponer que esta intersección, esta zona que nosotros encontramos aquí de cruce de vías, puede ser de un barrio. Y démonos cuenta que en los barrios generalmente no hay señalización de pares o no hay señalización de zonas de cebras o de senderos peatonales. Sí, en barrios sí es diferente. Pero vamos a empezar entonces a hablar aquí de Alejandro. Perfecto. Mientras tanto, le voy a pedir aquí a don Sebastián que a nuestro realizador Lucho Pardo que nos preste a su Michael Jackson. Sí, señor. Para que tengamos aquí una persona que camine, que Lucho tiene un Michael Jackson aquí en la oficina, que nos lo preste un segundito. Bueno, entonces. Alejo, entonces encontramos aquí señalización. Encontramos que estas son vías de dos carriles. No son de tres y cuatro carriles como encontramos en varias zonas de Medellín. Y en este caso vamos a encontrar señalización de líneas separadoras de carril, ¿cierto? Y encontramos que hay líneas divisorias de carril discontinuas y casi que llegando a la intersección siempre llegamos y encontramos una línea que es continua más larga que las otras. Ok. Esta línea, nosotros venimos en una vía de doble sentido de circulación y yo vendría a una velocidad promedio de 60 kilómetros como en Medellín. 60 kilómetros, 60 kilómetros, 60 kilómetros, 60 kilómetros. Y cuando nos acercamos a esta línea, que es continua más o menos a 50 metros de la intersección, esta línea me está hablando a mí de dos cosas. Que es una zona de desaceleración, es decir, Alejo, que ya debo aquí. Aquí tengo que ir frenando ya. A 30 kilómetros máximo. Sí, porque aquí pueden haber peatones como en este caso este señor. Sí, señor. O pueden estar cruzando y yo puedo aquí desacelerar, debo desacelerar y además no puedo hacer cambio de carril hacia el otro lado. Ok. ¿Listo? Muy claro. Venimos en una línea aquí. La línea separada implica que yo sí puedo adelantar. Es decir, si yo voy por acá o venga, hagámoslo por aquí a este otro lado. Línea separada puede decir que si no viene nadie, yo perfectamente puedo adelantarme. Perfecto. Línea separada. Perfecto. La línea continua me dice que no puedo hacer este proceso. Perfecto. Entonces empezamos a entender que esto es una línea que le indica a usted zona de desaceleración o un máximo de 30 kilómetros por hora. Resulta, acontece Alejo, que en esta zona no hay ningún pari. Ajá. ¿Cierto? Ni semáforos. Ni semáforos. Ni semáforos. El artículo 66 me obliga a frenar a cero kilómetros en la esquina. ¿Por qué resulta, Alejandro? Yo estoy ahí, ya estoy totalmente detenido. ¿Por qué resulta, Alejandro? Que yo también, entonces me va a pedir, por favor, a usted que conduzca este carro. Voy a conducir este carro. ¿Cierto? Pongamos aquí a don Michael un segundito. Sí, usted viene a la parte trasera y resulta, acontece que ahí no hay ningún pare, aquí tampoco hay ningún pare y el peligro corre aquí. Cuando nos acercamos nosotros dos y puede ocurrir un choque aquí, si no hay ninguna frenada, ¿cierto? ¿Quién tiene la vía ahí? Entonces, ahí vamos a empezar a hablar de la prevención. Entonces, Alejandro, vuelvan a conducir ese vehículo. Pongamos en reversa el carro. Sí, señor. Nosotros empezamos a identificar la zona de desaceleración. Sí. Llegamos al mismo tiempo, nos obligan a parar y aquí tenemos que verificar si él sigue derecho, si él sigue derecho, si él hace un giro, si él hace un giro, si él hace un giro. Si volteo hacia acá. Perfecto. O si volteo hacia acá. Aquí no tendría problema, pero sí te va a tener problema con el carro azul si voy derecho o si voy a voltear hacia allá. Máxime, si él también va a voltear hacia mi carro. Entonces, vamos a suponer que él va a girar hacia la izquierda. Yo voy a voltear hacia allá. Entonces, lleva la prevención el vehículo que sigue derecho. Él. En este caso, bueno, vamos a hacerla entonces. Usted es el que sigue derecho, yo soy el que voy a voltear. Llevo y freno a cero kilómetros. Yo también. Verifico, pero sigo yo derecho. Yo tengo la prevención y usted espera que yo pase. Porque yo voy a voltear. O sea, el que voltea es el que espera. Perfecto. En este caso, para no hablar de que gira a la derecha, gira a la izquierda, nada de esas cosas vamos a hablar. Si él sigue derecho y usted va a girar a la izquierda, pierde la prevención usted y tiene la prevención en sí. Me toca esperar. Fabio, le tengo una pregunta. Usted me va a explicar muchas cosas más, pero vamos a suponer que aquí hay un señor que está varado. Perfecto. Entonces, este señor llegó y frenó acá porque hay un señor varado, más o menos. Sí, señor. Yo llegué y no me percaté, pensé que este iba a seguir derecho y llegué y frené en toda la intersección. Esto tiene parte. Sí, señor. Entonces, vamos a colocar un carro aquí varado. Permítame un momentito. Pongamos este que tiene el capó para colocarlo varado. Este también tiene el capó. ¿Ah, sí? Bueno, entonces... Este carro antiguo tiene el capó. Pongamos aquí para que se vea en la cámara. Entonces, este carro está varado. Aquí, varado. Aquí está Don Michael tratando de arreglar el carro. Listo. Pero este señor, yo lo dejo en toda la mitad de la vía. Lo dejo en toda la mitad, sí. Entonces, usted tiene toda la razón. Bueno, entonces, yo voy con aquí, con este carro. Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí y aquí hay una especie de trancón. Y yo también iba a pasar, entonces, claro, frené aquí y para acá arreglar, llega este y también frenó acá. Y este señor queda aquí bloqueado porque no tiene acceso a la intersección. No tiene para... Ni para voltear para acá, ni para voltear para ningún otro lado. Este señor y este señor tienen que evitar ingresar a la intersección. ¿Cierto? Porque la norma dice clarito, si la intersección está obstaculizada, obstruida, deberán, deberán abstenerse de ingresar a la intersección. Pero la pregunta es la siguiente, no, esto es de lógica, es decir, aquí veo que todo el mundo está parado, pues bueno, yo no voy. Pero, ¿qué pasa si me metí acá? ¿Puedo darle reversa? No, señor. Muy buena la pregunta. Esa es la pregunta, porque si suponiendo yo llegué... Oye, ¿qué le pasó a la rueda a este carajo? No, no, es que ese tiene un bachecito abajo. Muy bien, entonces, resulta que yo voy aquí porque pienso que estos van a seguir. Cuando caigo aquí en la cuenta que don Michael está aquí arreglando su carro y no lo ha podido arreglar, yo digo, uy, estoy en toda la X, le voy a echar reversa y me voy a devolver. ¿Puedo o no puedo? Bueno, Alejandro... Teniendo en cuenta que aquí también va otro señor. Alejandro, lo que dice es que aquí hay una connotación importante y es que dice la norma que en casos de extrema emergencia o de parqueo sí puede regresar en vía pública. Ok. O sea, aquí hay una emergencia, usted podría regresar un poquitico, ¿cierto? Y pedirle a este que también lo haga... La vaina, la cuestión es esa, pues que aquí no está... El problema es que aquí hay una fila, ¿no? Una fila bien grande de vehículos, entonces todos tendrían que devolverse también un poco. Sí, señor. Bueno, entonces, Alejandro, vamos a empezar primero allá con el tema del vehículo varado. Muy bien. Ese vehículo debe tener señalización, ¿no? Ah, sí, eso lo vimos hace ocho días en la clase de hace ocho días, es decir, aquí debe haber un... Un cono, un triángulo... A tantos metros. De 50 a 100 metros de la parte trasera o de la parte anterior, 50 a 100 metros de la parte posterior o delantera, ¿cierto? Y las estacionarias. Y las estacionarias encendidas. O sea, lo que más se puede hacer notar. Y recuerde, amigo conductor, que hay que colocarlo a la derecha, lo más derecho posible, para que obviamente él... O sea, que aquí a don Michael le toca hacer una fuercecita y ponerlo... Exacto, a lejos. En la derecha. A la derecha a la vía. Ok, muy bien. Y para que nosotros podamos acceder a la vía. Entonces, ya hicimos el primer principio de prelación, ya hablamos de vehículos varados en vía, ya hablamos que esto se llama un rectángulo antibloqueo. Sí. Esto se llama un RAP, ¿estamos de acuerdo? Rectángulo antibloqueo. Ya nos explicó usted que tiene prelación, el que sigue derecho. En este caso, sí. Si este señor va a seguir derecho y yo voy a voltear, yo tengo que esperar. Pero vamos a suponer otro. Alejandro, conduzca usted allá en esa dirección. Conduzca este carro negro, muy bien. Y yo me voy a ir aquí. Venga, yo conduzco el rojo que está como más... Me voy a ir acá, perdón un momentico. Ahí le va a dar usted la espalda a la cámara, pero toca... No importa. Y yo voy a... Yo voy a... Hacer este giro de lejos. Usted viene aquí, ¿cierto? Yo voy hacia... Va a girar aquí a la... Voy a girar hacia allá, muy bien. Y yo giro a la derecha. Ok. ¿Quién tiene la prelación aquí a lejos? Ah, buena pregunta. Venga, volvamos a hacerlo. Entonces, usted va a girar hacia la derecha. Y usted gira a la izquierda. Y yo voy a girar hacia la izquierda. Pero venga, Fabio, tengo algún problema ahí, porque es que realmente su carril viene siendo este, entonces yo perfectamente hago este giro. Entonces no tengo... Digamos que lo podemos hacer al mismo tiempo y no tengo ningún tipo de problema. Bueno, pero resulta que conté ese lejos que usted debe tener el conocimiento. Y discúlpeme la cámara que yo... Sí, no, que se va pasando ahí de la... Siga yo otra vez a lejos, por favor. Voy aquí. Y yo quiero volvular hacia allá. Porque puede que venga él, que gira a la derecha, usted que gira a su izquierda, y yo que sigo derecho. Ajá, entonces aquí, la colisión está aquí. Puede ser ahí. Entonces vamos a empezar a ver quién tiene prelación primero. Muy bien. Tiene primero prelación el señor que gira a su derecha. ¿Por qué? Porque no invade ningún carril. Tiene el acceso completo. Esto es una acera. Cierto. Mientras que yo sí voy a invadir... Usted sí va a invadir. Invado a este. Invado este que viene bajando. Sí. Invado el que sube también. Entonces, primero el que va a girar a su derecha, segundo el que sigue derecho, y tercero el que gira a la izquierda. O sea, que según la lógica, vamos a explicar entonces eso. Si hace un rato tenía prelación el que sigue derecho, en estos casos, el que no invade ningún carril va a tener la prelación. Primero, gira el que va a girar a su derecha. Ajá. Segundo, el que sigue derecho. Es más, él podría girar a su derecha y él seguir derecho, pero recuerde siempre parar a cero kilómetros por simple precaución. Porque una cosa diferente, Alejandro, que aquí tengamos semáforo, tengamos sede al paso. Sí. Usted se encuentra aquí y encuentra unos triángulos. Sí, que son los que encuentran en los rompo. Perfecto. Las glorietas. O es un triángulo mirando hacia mí, o son varios triangulitos que le dicen, oiga, señor, sede al paso. O encuentra el pare. Encuentra el pare en señal vertical o el pare en señal horizontal. Pues yo debo parar. ¿Y qué significa ese pare? Que yo debo dejar que toda la circulación de la intercesión haga su maniobra y después cuando la intercesión esté despejada, giro a mi izquierda, giro a mi derecha, sigo derecho. Muy bien. Está súper claro eso entonces. Alejo. El que no invade carril tiene prelación, el que sigue derecho sigue con la prelación y el que va a invadir algún carril es el que tiene que esperar. Permítame una ambulancia, por favor, Alejandro. Bueno. No tenemos ambulancia, pero vamos a suponer que este Volkswagen es ambulancia, porque tiene los colores de ambulancia. Artículo 64. Pongámosle más caos a la vía, Fabio. Sí, señor. Miren el problema que yo les voy a explicar aquí. Vamos a colocar este que es más grande, vamos a suponer que este sea un camión. Y vamos a poner carros que estén bajando también, Fabio, para que la vía se vea más congestionada. Exacto. Estos carros van bajando. Miren el error que nosotros cometemos, y esto lo he explicado yo en muchas capacitaciones, Alejandro. Vamos a encontrar una fila de vehículos. Hay un camión adelante o un bus. Generalmente los buses en las intersecciones, en el caso de Medellín, hacen un taco impresionante. Tenemos un problema y es que nosotros estamos pegados muy, muy cerca al bus. Sí, ya no tengo dónde devolverme y ese es el problema, que nosotros siempre frenamos muchísimo. Y viene la ambulancia con la luz rutilante, con la sirena encendida. Viene con un herido. Este señor tiene espacio para girar. Él llega y gira. O sea que se dé el paso, se dio el paso a la derecha. Sí, ok. Y aquí tenemos el lío porque él no tiene asedado a girar porque está muy pegado al vehículo. Y yo ya no puedo meterme por este lado porque ya tengo carro acá. Y por acá no debería porque aquí ya vienen otros carros. La lógica sería que estos señores también... La lógica es que por ley él también tiene que abrir espacio a su derecha para que en el caso más extremo la ambulancia o el vehículo de emergencia ingrese por el medio para que pueda tener relación en vía. Pero vuelvo y insisto, amigos conductores, cuando usted llega a una intercesión, usted debe tener una separación promedio en un taco, en un trancón, de más o menos de 5, de 0 a 10 metros, pero utilice por ejemplo unos 2 o 3 o 4 metros para que usted pueda hacer esto, hacer esto, darle relación al vehículo. Y que estos señores también puedan... Que ellos también abran a la derecha y la ambulancia o el vehículo de emergencia pueda... Hacer... Le tengo pregunta con el tema de la ambulancia. Resulta que es que este señor frenó acá, ya estos señores dieron vía, la ambulancia llega a este lado. Sí. Pero aquí ya no hay donde más correrse. ¿Este señor puede hacer esto? Sí, señor. Al menos por el momento que pasa la vía, o sea, ¿puedo invadir el carril que supuestamente no debo invadir? Sí, señor, sí, señor, porque estamos hablando de un vehículo de emergencia. Listo, pero Fabio, pasa la ambulancia, se va para la clínica. ¿Qué pasa con este señor si todavía está en rojo? ¿Debo seguir o me devuelvo? No, 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 mantendrá la prelación. Dice la norma que mantendrá la prelación cuando ya está en la intersección porque hay un caso de emergencia. Recordemos que al retroceder puede ocasionar un choque. Entonces, al abrirle el paso, él mantendrá la prelación. Con suma precaución, este señor debe tener muchísima precaución. Ajá. La utilización de los carriles en vía pública es muy importante porque encontramos, por ejemplo, avenidas como la avenida región, como la vía regional, como la autopista norte-sur, como la Guayabal, como la oriental a lejos, que no tienen un solo carril, que tienen varios carriles. Y ¿sabe en qué error incurrimos todos los conductores? Que los carriles extremos, derecho o izquierdo son carriles para la circulación. El carril de los medios o el del medio no puede estar para la circulación porque son carriles habilitados para el adelantamiento de los vehículos, Alejandro. Pero ¿eso funciona en qué país, Fabio? Debe funcionar a nivel mundial. Porque es que aquí no... No, mira, Alejandro, vamos a suponer que aquí hay tres carriles, Alejandro, ¿cierto? Venga, vamos a... De una vez. Vamos a coger... Vamos a armar tres carriles aquí. Listo, Alejandro. Vamos a armar tres carriles acá. Pegue ese otro acá. Sí, señor. Porque ahí hay un error grave de parte de nosotros los conductores acá, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa? Que nosotros creemos que todos los carriles están en funcionamiento. Entonces, todos corremos de esta manera. Funciona así. Pensamos que todos podemos... Venga, yo le ayudo ahí mientras tanto. Aquí están los tres carriles, entonces. Ya esta vía se nos conformó... En tres carriles. En tres. Eso me generó otra pregunta que enseguida la voy a hacer, Fabio. Alejandro, entonces aquí... Eso es lo que todos creemos, que todos podemos ir manejando de una vez por todos los carriles. Porque son tres, entonces, pues bueno, si este está desocupado, pues entonces yo me meto por aquí. Error. O si está así como usted me lo explicaba, hombre, pues este está, venga, yo me meto por este otro lado. Pero adelantar. El carril de la mitad sola y exclusivamente se puede utilizar para adelantamiento. Es decir, Alejo, que yo vengo acá, voy a adelantar a este señor porque aquí adelante no. Y mire que estoy adelantando por dónde, por la izquierda de este carro. Según la norma me dice a mí que no adelante por la izquierda. Sí. Adelanto solamente por la izquierda, sí, pero es que en este caso tenemos tres carriles habilitados. Adelanto. Y vuelvo a mi carril. No me puedo quedar aquí e ir de derecho. Perfecto, Alejandro. A mí me podrían generar una sanción, un policía de tránsito, un guarda de tránsito por utilizar los carriles de la mitad para la circulación. ¿En serio? Óigame, me vengo a, como decimos, a desayunar con eso. ¿Qué pasa si son cuatro carriles? Entonces, si son cuatro carriles. Deme un segundo, yo armo otro carril acá. ¿Qué pasa si en vez de tres son cuatro? Los carriles extremos también deben ser para la circulación y los dos carriles del medio para adelantar. Pero aquí viene un principio muy importante. Aquí hay cuatro carriles. Vean. Eso, póngase aquí y ahí queda, entonces, queda explicado. Queda uno, dos, tres y cuatro carriles. Listo. Y vamos a poner los cuatro carriles. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estos dos carriles deben estar despejados. Y usted adelanta por acá, y usted adelanta por acá. Pero vuelvo a mi carril cuando ya adelanté. No debo estar aquí. O sea, que si yo voy en, vamos a suponer que estos tres carriles están andando, yo llego y hago esto, y me voy a este carril, y me quedo en el carril tranquilamente, a mí me puede parar un tránsito y decirme, venga señor, préstame su pase, que le voy a hacer una infracción. Aquí en este caso nosotros deberíamos utilizar solamente los carriles extremos para circular. Hay unos elementos fundamentales que son los elementos de las direccionales, Alejandro. Ok, perfecto. Direccionales. Pero vamos a ver, Alejandro, entonces vamos a hacerlo aquí, nuevamente. Volvemos al lado de allá. Sí, señor. Este carro viene bajando. Coloquemos este carro allá, Alejandro, este que viene, está pasando allá. Ok. Alejo, ¿cuál es el único mecanismo que usted tiene, usted, este conductor, tiene para informarle a él que usted va a hacer un giro a la derecha o a la izquierda? La direccional. O la mano. Pero... Si ni siquiera nos va a explicar usted el tema de la mano otra vez. ¿Cómo es que funciona? Alejandro, entonces yo voy a girar a la derecha. ¿A cuántos metros antes del cruce debo colocar la direccional en vía urbana? Según lo que ve uno en las calles, inmediatamente vaya... Lastimosamente pasa. Ese es un error gravísimo porque usted debe colocar la direccional, amigo conductor, a 30 metros antes del giro. O sea, mucha gente lo que hace es lo siguiente. Aquí. Cuando eso, cuando voy en el carro, direccional y volteo. Perfecto. Y no es así. Y yo tengo dos errores aquí. Yo cometo un error y yo cometo un error. ¿Por qué pasa un choque, Fabio? Pasa porque este señor que va a voltear, coloca la direccional aquí y frena. Y mientras este piensa que va a seguir derecho, le pega aquí atrás. Pero entonces vamos a hacer consejos de conducción preventiva, Alejandro, porque esto es muy importante de lo que estamos hablando, Alejandro. Ok. Estas son las zonas para mí, como educador en temas viales, la más peligrosa. Ok. Yo debo aconsejarle a todos los conductores que están cercanos a las intersecciones que guarden la distancia que pide la norma. De 0 a 30 kilómetros por hora, debo guardar una distancia de 0 a 10 metros. Sí. Y no es por capricho, porque es que las personas muchas veces están distraídas y colocan la direccional encima del giro. Sí, sí, sí. Y eso es muy común. Y esto me puede generar a mí un choque. O sacan la mano y ya. Dos. La norma dice en el artículo 67 que está prohibida la frenada intempestiva en la vía. Ajá. Y estas personas muchas veces frenan intempestivas porque llegan y dicen, ¡ay! Vienen a 30 y... Y frenan ahí. Y giran. Y como yo vengo tan cerquita... Yo también le voy a pegar. Lo voy a chocar. Muy bien. 30 metros antes del giro, 30 metros antes del giro a la derecha o a la izquierda, 30 metros antes de un adelantamiento, colocan las direccionales. O en su defecto, si tienen algún problema con las direccionales, utilizo las señales manuales. Entonces... Que no es sacar la mano y hacer así. Yo voy... Y cuando voy yo, por ejemplo, a voltear hacia allá, este carro va a hacer este giro que está acá. O sea, la gente lo que acostumbra era sacar la mano y sacarla por encima del... La sacaban por encima del capó así. Perfecto, Alejón. Entonces yo voy hacia allá, él es el que va a girar. Y si él quiere utilizar señal manual, incluida la señalización direccional, y va a girar a la izquierda, a la derecha, perdón, él hace esto. Entonces venga, yo me voy a... Voy a hacerme... Aquí, aquí, Fabio. Aquí. Es decir, hágase aquí donde estoy yo en estos momentos para que usted sabe que voltee hacia el lado y la cámara lo pueda tomar. Yo voy a girar a la derecha, aquí. Ajá. Acá. Cuidado ahí con don Michael Jackson que... Voy a girar a la derecha. Y quiero utilizar la señal manual, hago esta señal de tránsito. ¿Qué es esta? No es hacerle así, es por encima. La señal original es esta. La señal original. Pero entonces voy a girar a la izquierda, tengo la direccional, pues sí quiero girar a la izquierda. Yo hago así. Ok, sí. ¿Cierto? Lo que pasa es que la gente volea la mano, ¿no? Pero no, realmente no. Yo tengo algún problema en vía y voy a detener mi vehículo, yo hago al contrario, hago así. Bajo la mano. Y generalmente la señal, y me tienen que perdonar la televisión, es que nosotros nos hacemos así en vía pública. Y esa es la señal manual más original, más original, no más utilizada. Démoslos cuenta, Alejandro, todo lo que hay en una intersección. Realmente son demasiadas cosas, Fabio, y muchísimas gracias por explicarnos. Es cuestión de tener un poco de paciencia, conducir despacio y enterarse quién es el que tiene la vía. Es lo más importante, que nosotros sepamos quién es el que tiene la vía. Hasta la cebra o hasta la esquina, porque recordemos que en los barrios no hay cebras. Entonces, yo como peatón estoy obligado a circular hasta la esquina, a caminar hasta la esquina para poder hacer el paso. Tiene que ser en la cebra. Pero, ojo, porque si yo puedo, si yo llego a chocar a un peatón aquí, aunque yo tenga la vía, y yo voy a más de 60 kilómetros por hora, perdón, a más de 30 kilómetros por hora, en esta zona yo tengo responsabilidad como conductor. Claro, más responsabilidad, sí. Desde luego. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Don Fabio, muchísimas gracias. Aquí jugamos carritos un ratico y recordamos y sudamos un poquito. Sí, señor. Porque es que realmente a nosotros nos queda muy difícil la agachada ya nuestra edad, pero sin embargo, pues tuvimos la oportunidad de aprender un poquitico acerca de este tema bien interesante. Don Fabio, muchas gracias. A usted, Alejandro, muchas gracias a los televidentes. Vamos a hacer una pausa muy corta y ya regresamos a los mismos que uno. Ya venimos. A usted, Alejandro, muchas gracias.